En el informe de Botella hablamos del HJK Helsinki. Perfecto, Sibro. Pues en este caso, sobre el HJK, fíjense en los resultados que le traemos a colación, porque son los de la propia competición, que tenemos entre manos un 0-2, complicado el papel sobre el 1-3-5-2, le costó mucho al Betis, minuto 47 el primer gol, y le costó porque, fíjense los números de posesión, son prácticamente un 48,2% el que tuvo, pero el Betis disparó 20 veces entre los tres palos. No necesitó mucho el balón el equipo verde y blanco, porque enfrente había un bloque sólido, también la superficie ralentizaba mucho el ritmo de juego, pero sobre todo unos números en los que la eficacia verde y blanca brilló, en este caso, para dar esa primera victoria en este grupo. Un partido muy complicado, pero sí se repite algunos de los patrones que luego en otras jornadas el HJK ha mantenido, mismo y sistema, pero con la idea, sobre todo, con los tres centrales atrás, eso no se cambia. Le costó también a la Roma ganar con este 1-2, y de nuevo el patrón de la posesión. Fíjense que es un equipo que tuvo ante el equipo de Mourinho un 52,2%. El Betis no tuvo muchísimo más el balón, el equipo de Mourinho tampoco tuvo muchísimo más el balón, pero recibieron 19 disparos, recuerden que 20 el Betis. ¿Eso qué quiere decir? Que defienden bien, defienden en área, tienen esa solidaridad defensiva que le impide, después de recibir tantísimos disparos, recibieron al mismo tiempo abultadas derrotas. 2-0, en este caso de visitante ante Ludo Górez. Aquí sí es cierto que Ludo Górez tuvo mucho más el balón, fue tal vez el partido más flojo del HJK, pero incluso en este escenario, de nuevo muchísimos disparos recibidos. En definitiva, es un equipo que sabe sufrir, que sabe defender, que si tiene el balón sabe qué hacer con él, que ha tenido picos de buen fútbol, pero en esta competición los errores no se perdonan y esos errores han hecho que hoy llegue aquí sin ningún tipo de posibilidad. Pero el que disfruten del esférico, que por dentro tengan tantos jugadores, con ese 3-5-2, seguramente veamos un equipo que hoy sin ataduras, sin presión ninguna, salga a disfrutar, Isidro. Y en este deporte, si se disfruta, se juega mejor. Hay que intentar que disfruten poco y que disfrutemos nosotros. Llegan sin mochila, llegan sin presión y ya lo decía su entrenador.